No, fashion is too often considered the exclusive property of a few wealthy. Para aprender un poquito más. La semana de la moda o la Fashion Week es uno de los eventos más importantes de la industria de la moda y se realizan las capitales más importantes a nivel mundial. Son eventos anuales donde los diseñadores muestran sus colecciones de otoño-invierno y primavera-verano. La semana de la moda se debe realizar meses antes de la temporada para dar tiempo a los fabricantes de dar una muestra a sus creaciones para la siguiente temporada. Esto también le da tiempo a los comerciantes de adquirir los materiales e introducir los diseños al mercado. El calendario de la moda se inicia en Nueva York, seguido de la semana de la moda en Londres, la penúltima semana en Milán y para cerrar con broche de oro, por supuesto, en la capital de la moda, en París. A la semana de la moda asisten compradores de las principales tiendas, los redactores de las revistas de moda más codiciadas, medios de comunicación y celebridades. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo para conocer cuál fue el verdadero origen de la semana de la moda. La primera semana de la moda se celebró en Nueva York en el año 1943 con el objetivo de desviar la atención que acaparaba la moda francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los expertos de la moda no podían viajar a París para ver los detalles. Y fue ahí donde los publicistas se encargaron de organizar un pequeño evento llamada la Semana Editorial, donde diseñadores americanos que anteriormente habían sido rechazados mostraban sus colecciones y diseños a periodistas y editoriales de revistas de moda. La revista Vogue empezó a mostrar a más diseñadores americanos y menos franceses. Sin embargo, la gente regresó habitualmente a París y a Milán para poder observar directamente los detalles de cada colección de sus diseñadores. Sin embargo, luego de la guerra, la gente regresó a Milán y a París para los nuevos eventos que fueron creados en estas ciudades y controlaban el calendario de la moda. Esto significaba menos viajes a Nueva York, a París, a Milán en un mes. Para los compradores extranjeros, esto fue de suma importancia debido a la proximidad entre Nueva York, Milán, París y Londres. Y por supuesto, no todo puede ser rosa y es que una de las mayores críticas de la Semana de la Moda es que esta también se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil. Y en esa Semana de la Moda hay muchos exponentes y talento latinoamericano que lamentablemente no recibe la misma importancia que otros diseñadores que exponen su trabajo y su talento en la Semana de la Moda de Nueva York, de París, de Milán y de Londres. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntame cuál es el detalle más interesante que te parece sobre esta historia y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. No olvides suscribirte a este canal y disfrutar de este contenido compartiéndolo en otras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!